Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Estoy aquí, en mi canal. ¿Cómo es tu canal? Es mi canal, que no se va a ir. Oye, ¿cómo es tu canal? Es mi canal. Es mi canal. ¿Qué dice va a ser tu canal? Es mi canal. No es mi canal. Soy comuña, soy comuña. El que nunca se corta las uñas. Es mi canal. ¿Cómo que vas a ser tu canal? Cállate, quítate de en medio. Es mi canal. Te voy a cantar. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ¿Pero por qué tienes tú que cantar? Nada. Cállate. Es mi canal. Quita. Suéltame. Quita. Uy, ¿cómo? Que te quiero mucho. Quita. Uy, qué pesado. Cállate. Quita. Por Dios. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Shh, calla. Mira. Se ha ido por ahí. Me he hecho daño a la mano. Bueno, que es que se me va a pasar toda la tarde y no voy a hacer nada. Solamente tengo que deciros que no puedo hacer el pino puente. Porque se me ha hecho daño a la mano, ¿sabes? Y entonces ahora no puedo hacer nada. Bueno, así no se puede grabar nada. Valeria. Tengo a Valeria detrás de la cámara y se parte de la risa. Así no, esto no es serio. No puedo hacer nada. No pasa nada. No os preocupéis. No pasa nada. Un momento. Un momento. Tengo que buscar una cosa y ahora mismo vengo. Se me ha olvidado el libro. No os mováis. Esto es directo. Se siente. Un momento. Ya lo dije. No vayas de ahí. ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está el libro? Por favor. ¿Dónde está el libro? No te puedo creer. ¿El libro? ¿Dónde está? No importa. Ya lo he encontrado. Este es mi cara. La cara que tengo yo ni te cuento. La cara que tengo yo. No te rías, Valeria. Que se muere de la risa. Bueno. Mi cara. De Cecilia Moreno. De Ediciones Howard. Vamos allá. La cara que tengo yo. Parece una casita. ¿Y los pelos? Los pelos. Los malos pelos. Los pelos de la cabeza. Parece que son las tejas. ¿Y los ojos? Los ojos. Los ojos. Los ojos son dos ventanas. Que se abren cada mañana. Mmm. ¿Y las pestañas? Aquí. Las pestañas con muchas ganas suben y bajan como persianas. Así. La boca es una puerta que siempre tengo abierta. La boca es una puerta. Y las orejas. Las orejas son los balcones por donde no entran los ladrones. ¿Y la nariz? Aquí. También tengo una nariz que es un timbre y hace... ¡Din-donc! ¡Rin! ¿Y las manos? ¿Dónde están las manos? ¡Aquí! Las manos son el bosque donde mi casa se esconde. ¡Cucú! Si dejo entrar el sol, aparezco yo. ¡Tras! ¡Cucú! ¡Tras! ¡Cucú! ¡Tras! ¡Cucú! ¡Tras! Y colorín colorado, el cuento hasta aquí ha llegado. ¡Cucú! ¡Tras! ¡Calla! Uy, ahora a ver si me ha puesto voz de camuñas. ¡Cucú! 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 Voy a rodar de comez.